Se nos fue que en Block Master, sí, güey, la neta sí me puse bien triste, güey. De hecho, me enteré muy, muy temprano de cuando dieron la noticia, güey, y te lo juro que no lo creía, dije, no, hombre, están mamando. Me puse a buscar, hasta que llegué al post de los Hunigans que estaban explicando, güey, y la neta, pues sí, sí se te muere un pedacito de corazón, güey, porque... ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Don Ken Block, güey, pues era una pinche máquina, güey. La verdad, nos inspiró muchísimo. Y yo me acuerdo una vez que andábamos en Las Vegas, güey, y había un Rally Cross, y fuimos al Rally Cross, y estaba corriendo Ken Block contra Tanner Faust, y andaban ahí, y estaba todo bien buena onda, pero nosotros llegamos bien tempranito, y nos tocó sentarnos al lado de la familia de Ken Block cuando sus niñas estaban chiquitas. Y estaban todas vestidas de, o sea, con merch de Ken Block, y estaba su esposa y estaba, pues no sé si era su cuñada o su hermana o algo así, güey, pero estaban todos ahí al lado, güey. Y pues ahora enterarte de que se murió Ken Block, y te acuerdas de ellas y dices, chingas, qué pinche tristeza, güey. Pero pues al final, la pinche vida es bien frágil, compadre, por eso hay que disfrutarla y vivirla bien, y pocos cabrones la vivieron tan bien como Ken Block, güey. Digo, que te mueras en un accidente de motonieve después de haber hecho todas las pinches locuras que hizo Master Ken Block, güey. A que te mueras, no sé, güey, en tu sillón, güey, porque se te atoró un pinche cheto, güey. Pues no mames, güey, no mames, güey. Ahora, si te maman los chetos, pues no hay pedo estupido, güey. What's up, man? Nothing, bro. Tengo un 318-52 para una Fifth Avenue. ¿Qué camshaft recomiendas por una buena diversión sin tanto sonido? Compadre, el camshaft, chécate el rango de las revoluciones, güey. Eso es lo que más te puede afectar. Y depende de para qué lo vayas a usar, Mr. Diesel 96. Este, si lo vas a dejar muy agresivo, si lo vas a dejar tranquis, pues hay varios. Y lo que te puedo decir es que te vayas sobre las stages. De esa manera puedes ver si es muy agresivo o no. Otra vez, las stages son inventadas. Entonces, puede ser un stage 1, pero en otra marca es el stage 4, güey. Pero más o menos ahí te puedes dar una idea. Y ahora, el tema es ese. Si lo vas a usar para un tema callejero, para un tema de diversión, para un tema de uso diario, o si lo vas a usar para un tema más de pista y estás dispuesto a sacrificar todo el pedo que te va a quitar un árbol agresivo. Porque es lo que un hombre hace. Por eso es bien difícil decirte, ah, sí, ponle este y este va a jalar. Y ahora la otra. Tiene mucho más que ver el motor con la plataforma que estás usando, con las llantas, con el diferencial, con la transmisión, pues para poder realmente decirte cuál árbol te sirve bien. ¿Si son recomendables los JDM como primer auto? No creo, compadre, porque para que te traigas un JDM como primer auto, pues tienes que, pinche, mandarlo en barco de Japón para acá, güey. Y es que, agarren la onda, que JDM es Japanese Domestic Market, que quiere decir que son carros que se tuvieron que haber vendido, no nada más diseñado, vendido en el mercado japonés. O sea, son carros 100% japoneses. Así le ponemos también a todos los de las marcas japonesas, le dices JDM, porque se pegó, güey, el término está padre. Entonces, pues sí, los carros japonesos ya les decimos JDM, pero no son JDM. Los únicos JDM son los que se vendieron allá y luego te los trajiste para acá, para América, güey. ¡Vaya dato perturbador! Entonces, ahora sí. Sí, ya poniéndola como yo creo que la quisiste preguntar. ¿Te recomiendo un carro japonés como primer auto? Sí, güey, son buenos. En general tienen, o sea, igual hay buenos, hay malos, pero en general tienen grados de confiabilidad muy buenos, güey. Opinión sobre el swap LS a un RX-8, algún consejito. Hay que hacerlo a todos, a todos los RX-8. O les pones un Honda K20 o les pones un LS, güey, no hay de otra. O sea, ¿cómo? La verdad sí es muy buena opción porque la plataforma de la RX-8 está padre, es muy decente plataforma, güey, pero su motor es una basura, por eso mismo lo quieres cambiar. Consejito, planea bien la chamba antes de empezarla, güey. Una vez que ya empezaste, pues no te rajes. Y si creías que te iba a costar 10, posiblemente te va a costar 15 o 20. O sea, así pasa, güey. Así que siempre vemos, sobre todo los proyectos y las restauraciones y todo lo que va a ser un problema, pero que nos divierte y nos hace disfrutar mucho. Lo ves con los anteojos color de rosa, güey, de que todo va a salir perfecto, güey. Al final no sale ni madres así. Te digo, tú ibas a hacer algo y creías que te ibas a gastar 10 pesos y al final acabas gastando 25. Y te ibas a tardar un mes y al final te tardaste 3 años, güey. Pero como quieras, si lo logras sacar, vas a ser bien, bien feliz, güey. Cruz Fierrero, la semana pasada en el canal de Garajes del Pepino y la Ranger Raptor. Por pura estética me gustó mucho. Solo creo que todas son automáticas y eso me rompe el corazón. Sí, compadre. La verdad no sé si todas son automáticas. Sí están bien bonitas, güey, pero es bien difícil porque la Ranger Raptor fue un producto 100% sacado para los güeros. ¿Por qué? Porque los güeros son los que se las alcanzan. Y no quiere decir que no vaya a salir en México o en otros países, sino que el 98% de las Ranger Raptor del mundo se van a vender en Estados Unidos. Igual que el 98% de las F-150 Raptor, igual que el 98% de las T-Rex se venden en Estados Unidos. Entonces la vas a hacer para ese mercado. Si hicieras una manual, pues allá no se la van a consumir, güey. Allá van a querer la automática y van a quererla con todos los pinches gadgets y todas las chingaderitas y todas las cosas felices. Entonces, pues por eso la hicieron automática. Y de ahí el tema de que no van a hacer una manual, no más pa'l fer. Saludos, compadre. Una T1 R-Line. Relativamente moderna y con poco kilometraje. Relativamente moderna. Y con poco, o sea, yo no tendría pedo mientras tenga la garantía. Si tienes la garantía vigente, éntrale, güey. Si ya brinco garantía, pues puede ser que te vaya muy bien, güey. Pero también puede ser que tengas peditos, güey. Entonces, aquí es un tema de, güey. Pues igual y no es T1 R-Line, pero me consigo una T1 normal. Un poquito más nueva que todavía esté dentro de garantía y que no me vaya a dar lata. Pues piénsala, güey. O la otra es que te la juegas, güey. Igual y vas a ser feliz y no te va a pasar nada con tu T1 R-Line. No más tienes que tener ahí un ahorradito por si hay algún rollo, güey. Hola, Memo. Me gusta un Corvette C3 del 8-2. Me lo venden en 600 bolas. Bien cuidado, con 50 mil millas. ¿Qué motor me recomiendas? Me encantan sus líneas de carrocería. O sea, compadre, se me hace que está caro, güey. Anda un compadre vendiendo uno. Creo que también es 82. Este, como en 450 bolas, güey. Y está hecha una pompi ese Corvette, güey. O sea, si te interesa, échanos un grito. Y te puedo pasar el dato de este vato que lo vende. Ahora sí, ¿qué motor te recomendaría? Pues mira, traen de agencia el 350 que no corre ni madres. Yo 100% le pondría un LS, güey, cualquiera. De preferencia uno de aluminio para dejar el carro más liviano. Pero sí, sí está chido. Pero sí, sí está chido.